Hay algo que no ha pasado, pero que va a pasar, que es el eclipse, que vamos a hablar ahora con gente que sí sabe qué se debe y qué no se debía hacer en un eclipse. Tenemos en la línea a Cars Peña, que es miembro de la Sociedad Astronómica de República Dominicana. Bienvenido, Cars. ¿Nos escuchas? Sí, señor. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno. Entonces, hace un ratito los chicos socializaban que para ver un eclipse ellos han utilizado radiografía, lo que normalmente la gente le llama placa. Y según yo estaba leyendo, pero voy a dejar que seas tú que lo digas, que eres el experto, si eso se puede hacer y cómo uno debe disfrutar del eclipse solar que tendremos mañana. No, definitivamente no se debe usar placa. De hecho, no se debe observar el sol nunca con ningún tipo de dispositivo que no esté certificado para esto. Porque la radiación ultravioleta del sol, que no es visible, aunque esté bloqueando el dispositivo, la luz visible puede estar pasando la ultravioleta y eso quemando la retina. De hecho, hay una enfermedad que está catalogada por esto, que es la retinopatía de eclipse. En los eclipses surgen muchos casos de esto, que es cuando se te quema la retina por estar viendo el sol directamente. Y entonces, ¿qué podemos utilizar para poder ver el eclipse? Bueno, si tienen equipos especiales para ver esto, pueden usar los equipos. Hay unos lentes con una certificación muy particular para esto también. Pero hay métodos indirectos. En vez de mirar al sol directamente, pueden usar métodos, por ejemplo, de estenopeicos o métodos de proyección, que es cuando uno toma un cartón o alguna superficie y le hace un huequito pequeñito, deja que la luz pasa a través del huequito y la luz en la sombra del objeto, en el piso, toma la forma del sol con el eclipse, lo que sea que pasa. O sea, por ejemplo, si usted está en un techo de zinc y tiene un agujerito, a través del agujerito se cuela la luz del sol y la sombra del sol en el piso toma la forma del sol y cuando se produce el eclipse se ve la luna ocultándolo. ¿Y dónde podemos conseguir esos tipos de lentes? Bueno, los venden normalmente en las tiendas de astronomía. Nosotros estuvimos donando estos lentes la semana pasada en la charla que dimos con respecto a la eclipse. Ustedes no me invitaron, me deben mis lentes, voy para allá a buscarlos. ¿Queda alguno por allá? No sé si nos quedan todavía. Algunos miembros tendrán quizá uno que otro porque es que va mucha gente y se lo llevan todo. Ah, mira, ejemplo. Ahora mismo en pantalla, para las personas que están en el streaming, estamos mostrando lo que tú hablabas de la proyección simple para el eclipse, con un cartón y las personas que... Ajá. Ya se va a quedar en YouTube este contenido para que la gente también lo vea. Hay otra imagen con otro método para que tú, por favor, la expliques de nuevo, para que la gente la pueda contemplar. O sea, en la imagen que te estuve enviando, tenemos dos imágenes. Una que es con un cartón al que se le hace un agujerito, la luz se cuela por ese agujerito y se proyecta la imagen del sol sobre otra superficie debajo. Lo mismo se hace en una caja. La diferencia de la caja es como la caja es cerrada, pues la imagen tiene más contraste. O sea, uno le hace un hueco a una caja por un lado para uno meter la cabeza y ver adentro de la caja. Y en un extremo de la caja le hace el agujerito por donde entra la luz del sol y en el lado opuesto le pone alguna superficie blanca para que se proyecte la imagen. Ok. Entonces, tú hablabas de los lentes y que tú me vas a facilitar uno ahorita. Ok. Te voy a llamar para eso. Me va a facilitar a mí también. Sí. Ah, no, a todos. Bueno, yo le voy a prestar el mío. Ok. Entonces, vamos a recordarle a la gente que no debe utilizar placas. Ni mirar directamente. Ni mirar directamente ni CDs, que cuando nosotros que somos un poco más viejitos antes usábamos CDs. Ok. Para esto. Tampoco es correcto usar esto. No es correcto usar folder transparente, nada de eso. O sea, tiene que ser con cosas certificadas para esto. Sin embargo, algunos miembros de la Ciudad Atómica Dominicana vamos a estar mañana en la esplanada del museo con telescopios solares, donde vamos a estar viendo el sol con los telescopios solares. ¿Eso es gratis o pagando? Vamos a estar ahí en la esplanada. Es abierto al público. Ah, entonces. Entonces, si vienen que acerquen por el museo mañana, pues, si no hay mucha gente, podrán verlo por los equipos, por los telescopios que tenemos ahí. ¿Dónde ustedes están ubicados? El Museo Historia Natural, en la Plaza de la Cultura, justo al lado de la Biblioteca Nacional. ¿Dónde está el Teatro Nacional? ¿Dónde se hace la Feria del Libro para las personas? Sí, exactamente. Es el museo donde se ven las ballenas. ¿De qué horario? ¿Qué horario? El eclipse comienza a las 12 y media. El máximo está a las 2 y 11. Y termina a las 3 y 44. Ok. Ok. El que esté por ahí a esa hora, pues, se dé un paseíto que vamos a estar algunos con los telescopios ahí. Bueno, Carl, gracias de verdad por tu tiempo. Te escribo en un rato, tanto para mandarte el link de la entrevista y cuadrar contigo cuándo voy a pasar o dónde voy a pasar a buscar los lentes que me vas a prestar, que voy a regresar el lunes, para poder disfrutar de la eclipse. Mientras tanto... Si pasas por la actividad, te presto los míos. Es que yo te voy a decir que yo salgo de Santo Domingo. Pero yo después te escribo. No, no, no. Pero yo, él, yo lo conozco. Ay, 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 ay. Así que nada, te mando un saludito muy especial y nos vemos mañana. Ok. Muchas gracias. Usted que está ahí en su casa disfrutando de Tomando el Rumbo, no se vaya porque a regreso Freddy Miguel tiene un comentario de que va a estar comentando. Y también Jerlin nos va a decir qué podemos hacer este fin de semana. Y tenemos invitado musical, así que no se mueva.